Oye Manuel, para Belinda la esposa de Johnny, con esto lo enamoró él, para todos ustedes que están aquí y todas las chicas hermosas que nos acompañan, en estos momentos que pensando estoy en ti, recuerdo lo que has pasado, ya eres en mí, y ahora tengo que olvidarte jamás a más La noche aprendí a quedarme solo sin ti, a sentir tan mejor sabiéndote cerca de ayer por ti Todo el mundo conmigo La noche aprendí que existen momentos así, en que el sentimiento tiene que rendirse a la realidad Porque estaba tan cerca de mí, y había algo tan bonito en tu mirada Que me hizo sentir muy feliz, pues pensé que al fin estaba enamorada y todo cambió Más de pronto ya no te vi, te he regresado a tu mundo, a ese mundo que te aparta de mí Ayer aprendí a querer, anoche aprendí a llorar, y te quiero cantar, porque sé que Tal vez mañana, te tengas que olvidar, te tengas que olvidar Mami Mami, no es fácil olvidar Donde hubo fuego Donde hubo fuego Y de mis actividades El mundo va a hacer el coro Música Yo sé que te tengo que olvidar, olvidar Y cuando estés en mi pasado, serás fácil de arrancar Yo sé que te tengo que olvidar, olvidar Triste será mi alegría, pues conmigo no estarás Yo sé que te tengo que olvidar, olvidar Tengo que acostumbrarme a vivir sin ti ahora Yo sé que te tengo que olvidar, olvidar A veces el vecino tiene que rendirse ante la realidad Yo sé que te tengo que olvidar, olvidar Pero al pasar los años serán imposibles volver, pero me recordarás Música Sígalo ahí, sígalo ahí, arroz que carne hay Música Música Pedro Brull Pedro Brull Chaca, 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 chaca Eh, 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 eh Todo el mundo, manos arriba Eh, 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 eh Yo sé que te tengo que olvidar, olvidar Te esperaré a que vuelvas en mis dos desazones Yo sé que te tengo que olvidar, vivirás, olvidar Vivirás en mi esperanza, aunque un adiós hoy exista Yo sé que te tengo que olvidar, nunca llegué a imaginar Que me iba, que me iba a enamorar Yo sé que te tengo que olvidar, si se te olvidar Olvidar Que la vida tiene espinas Y también tiene sustrosas Yo sé que te tengo que olvidar, olvidar Pero mira que cosa Tan linda, tan llena de gracias El amor cuando se quiere de veras Yo sé que te tengo que olvidar Olvidar Yo sé que te tengo que olvidar Pa' hacer recordar Eh, mando otra vez, la mano arriba Eh, 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 eh Vamos, parce Eh, 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 manos arriba Pa' que te lo voces, pa' que te lo voces Si yo sé que yo te tengo que olvidar a ti, olvidar a ti Si yo sé que yo te tengo que olvidar a ti Como dice Trejo Calderón, pa' que te lo voces, pa' que te lo voces Vamos al paro otra vez Yo sé que te tengo que olvidar Olvidar Yo, yo, yo No puedo aceptar tus cosas que ya no romperé Yo sé que te tengo que olvidar Y en mí no hay Olvidar Arrepentimiento Desde que a mi lado estás Yo sé que te tengo que olvidar Olvidar Esperaré a que vuelvas En mis ojos al soñar Yo sé que te tengo que olvidar Olvidar Cuanta hora y enamorado Te dedico a mi cantar Yo sé que te tengo que olvidar Olvidar Nunca llegué a imaginar Que me iba a enamorar Sabatamba La balampa El aplauso de ustedes Que son los que están gozando Oye, ve Estamos gozando ¿Cómo le están pasando? Oye, gracias hermano El aplauso de ustedes ¡No se ha cambiado! Me iba a matar Como me iba a matar El aplauso de ustedes Gracias por ver el video